Nunca te diluyes. Presente en mis pensamientos, nunca te diluyes. Ningún instante de tiempo de mis memorias. Esencia vital, ideal y carnes acentuadas de calor. Trémula esquivez silvestre de tardes nubladas. No dejaré de expresarte mis perseguidas luchas. Tras el bien de abrazar tus caderas y candores. Deslizados bajo el manto de huidas y escapadas. Contra los cercos del bien amado y sentido lucero. Reluciente en tus gestos de mujer de claro poder. Sobre el destinado huerto de mi cercano futuro. Recoge mis versos y deseos entre tus luces.